La tercera división efectuó la jornada pendiente y Saltillo Soccer recibió a Gavilanes de Matamoros en el Estadio Olímpico. Los locales llegaban con ocho unidades y dos victorias de manera consecutiva, por lo que buscaban seguir con la racha y empezar a repuntar dentro del grupo 12. Algunos aficionados se dieron cita para apoyar a los coyotes. Joel de León con un parado de 4-3-3 desde el primer tiempo se puso adelante en el marcador con anotaciones del Pollo Medina y Gerardo Solís y al descanso ganaban 2-1. Para la parte complementaria Saltillo Soccer hizo el 3-1 en los pies de Giovanni Martínez y en la agonía del encuentro Juan Carlos el Pollo Medina hizo el último gol y firmó un doblete en la goleada 4-1 sobre Gavilanes de Matamoros. Escuchemos a la figura del partido. Pues sí, creo que de principio fue un partido muy cerrado, en la media cancha era un partido que sabíamos que iba a ser sumamente complicado por el rival, como siempre se nos presenta aquí, pero gracias a Dios en el segundo tiempo supimos concretar las que tuvimos y gracias a Dios se nos dio el resultado. Joel de León, a pesar de que el equipo sigue sumando de 3, está consciente de que aún falta por mejorar. No, todavía no. Todavía no racha positiva de ninguna manera. Sí iniciamos muy mal el primer tiempo. Creo que dejamos pasar varias oportunidades que debimos haber hecho gol o marcado gol, pero seguimos sumando. Una racha ganadora todavía no, definitivamente. Finalmente, Walberto Castro se mostró contento por la victoria. Muy contento por la victoria y a pensar para el partido de visita que es en Altamira. El equipo lo vi muy bien. Hubo una que otra desatención atrás, pero sí pudimos aprovechar las oportunidades que nos dio el rival. Con imágenes de Jimmy Morales, informó Ceci García para RCG Deportes. Gracias. Gracias.